Se estableció durante un encuentro entre el Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Enrique Martínez y Martínez, y la Embajadora de Francia en nuestro país, que México y Francia fortalecerán sus vínculos de cooperación en tecnología e innovación agropecuaria. En la reunión, efectuada en las oficinas de la Zagarpa, destacaron que esta colaboración puede contribuir a hacer frente a los nuevos retos que presenta el sector agroalimentario en el mundo. Acordaron asimismo reforzar la cooperación y vinculación en términos de comercio e intercambio académico, así como colaborar en el desarrollo y análisis de nueva tecnología satelital con aplicaciones para el sector agropecuario. El titular de la Zagarpa, a través de la Embajadora de Francia, invitó al ministro de Agricultura de su país a participar en el Foro de Expectativas del Sector Agroalimentario 2014, organizado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Por su parte, la representante de Francia en México extendió una invitación al secretario Martínez y Martínez a la feria Agrópolis que se lleva a cabo en su país. Cabe destacar que esta entrevista entre el secretario Martínez y Martínez y la representante diplomática se da en el marco de la visita que realizará próximamente a México el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, los días 14 y 15 de julio. Hasta el primer trimestre de este año, México había exportado bienes agroalimentarios con un valor de $16.318.000 a Francia. En 2012, fueron enviados productos con un valor de $88.4 millones de dólares. Para nuestra visión, Gerardo Espinosa.